¿Están pintados? Ahorita están pintados, pero ese pinturo no va a durar tanto. Señores padres de familia, compañeros alumnos y público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. El personal docente de esta escuela telesecundaria Sentimientos de la Nación se complace por mi conducto en darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación. Misma que viene a ser la culminación de tres años de ilusiones, esperanza, sacrificios y dedicación, y en la que con gusto celebremos el logro obtenido por la generación 2021-2024 que hoy se gradua. Hoy vivimos un momento emotivo y trascendental importancia en nuestra existencia. Este es un acto solemne que certifica la culminación de un gran esfuerzo, la conclusión de un capítulo, la realización de una meta. Para dar inicio a este programa cívico y cultural, realizaremos los honores a nuestro lábaro patrio, ya que son la bandera, el escudo y el hipno nacional los símbolos que nos identifican como mexicanos, los cuales debemos honrar y respetar siempre. Pedimos a todos los presentes mantenerse de pie y retirar gorras o cualquier objeto que cubra su cabeza. Atención, firme, ya, saludar, ya, pasos puertos, ya, la de fuerza, ya, con más distancia, ya, atención bandera de guerra, presentar, ya, firme, ya, abandrada, pasos puentes, ya, saludar, ya, cubría vendrada, ya, paso corto, ya, ¡Vamos! 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 ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención, escoltas! ¡Firme! ¡Ya! ¡Paso corto! ¡Ya! ¡Integrar escoltas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Escolta a la derecha para hacer alto! ¡Ya! ¡Cabandrado! ¡Un paso al frente! ¡Ya! ¡Compañero! ¿Reconoces este lento tricolor? Sí, compañera. Es la bandera que el ilustre consumador de la independencia hizo en la ciudad de Iguala. Es la bandera que en la batalla del 5 de mayo resultó vencedora frente al azul, blanco y rojo de Francia. Dime, ¿sabes a quiénes representan? Sí, representa a todos nuestros héroes, a todos esos hombres que derramaron su sangre en los campos de batalla para poder darnos como herencia un país libre y soberano. Representa a todo lo que se dice en el territorio nacional. Representa a todo México. Muy bien, compañero. Pues así pase grandemente y que sepan lo que entraña este precioso laberoso grado. Reconoces que sabrás llevarlo con dignidad. ¿Están dispuestos a brindarle juramentos? Sí, estamos dispuestos. ¿Jurano honrar con el estudio, el trabajo y la verdad a este sacro pabellón? ¿Prendirle culto en toda ocasión en el vaso necesario, prender su sangre muriendo en su defensa? Sí, lo juramos. Si así lo hacen, que su contento sea los padres, dándole el reducido interno a tenerse en la creadora de los grupos, sino que la patria a través de sus mayores problemas. Confían en el juramento que han hecho, teniendo por testigo a los demás compañeros y a las autoridades aquí presentes, que entrego, compañero, esta bandera que durante un año se dio cuenta de dificultad y desesperación. Yo la recibo grandemente agradecida. ¡No hay otra bandera! ¡No hay otra bandera. ¡No hay otra bandera! ¡N40 por uno! ¡Ya! Abandera, despedirse. ¡Ya! ¡La bandera halla, despedirse! ¡Ya! ¡No hay otra bandera! ¡Ya! Guardia izquierdo, despedirse, ya. Retaguardia derecho, despedirse, ya. Retaguardia izquierdo, despedirse, ya. Sargento, despedirse, ya. Saludar, ya. Paso corto, 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 ya. Firmes, ya Bandera de México, guía de la victoria de la guerra, el trabajo y la paz Reina de los pendones, lienzo vivo de suplimes pensamientos Símbolo mensajero de libertad, paz, aspiraciones y anemia Compañera de gestas heroicas que construyeron el país que ahora somos Juramento de la bandera bajo la dirección del compañero Carlos José José Teira Valdivia Compañeros, maestros, mi público en general Repita después de mí el juramento de la bandera Bandera de México, legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos Ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria La nación independiente Humana y generosa A la que entregamos Nuestra existencia Sus estrofas nos recuerdan que somos un pueblo libre y soberano En su letra se hace referencia a las victorias mexicanas en el calor de la batalla y los llantos derramados por la defensa del territorio nacional A continuación les tomaremos la nota de nuestro IPLA nacional mexicano que será dirigido por la compañera Kaylee Cristal Cándido Castro Compañeros, maestros y público en general Vamos a entornar nuestro IPLA nacional mexicano al compás de la banda de guerra El acero a prestarle el brindón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros la tierra Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y no patria tus pies de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Más de usar un extraño enemigo Profanar con sus plantas tu suelo Y en su patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Y quitarnos al grito de guerra El acero a prestarle el brindón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón La bandera es un símbolo de identidad nacional 100% mexizo Es el espejo fiel de nuestra identidad multicolor y multiforme Refleja la perfección de nuestra identidad como mexicanos Como una sociedad única y distinta a las demás Que existen en el orden Retiro de nuestro lado patio con el honor que se merece Atención Saludar ¡Ya! Por espalda la izquierda ¡Ya! 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 ¡Alto! ¡Abandelar un paso al frente! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Abandelar un paso al frente! ¡Ya! ¡Abandelar un paso al frente! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Abandelar un paso al frente! ¡Ya! ¡Guerrero! ¡Eres el reflejo de la lucha que hace muchos años nuestros mártires dieron por una nación libre y justa! ¡A continuación entonaremos nuestro himno guerrero dirigido por la alumna Carolina Valiente Santiago! Compañeros, maestros y público en general, vamos a cantar nuestro himno guerrero después del tercer tiempo. Uno, dos, tres... Patriotas surianos, gozosos cantad un himno a guerrero, caudillo y mortal. Y allá en las montañas, luchando tenaz, a México esclavo le dio libertad. Así celebremos el día en que nació el bravo insurgente que patria nos dio. Con fuego arranquemos el dulce laúd, cadencias que expresan amor, gratitud. Patriotas surianos, gozosos cantad un himno a guerrero, caudillo y mortal. Y allá en las montañas, luchando tenaz, a México esclavo le dio libertad. Le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad. Atención alumnos, romper formación, ya. Pido a todos los presentes favor de tomar asiento. Después de cumplir con nuestro deber cívico, me permitiré presentar a las autoridades educativas e invitados de honor que nos acompañan en el presidio y que con su presencia harán constancia de este importante acontecimiento. Nos honra con su distinguida presencia el contador Francisco Mendoza Ramírez, Subdirector de Obras Públicas del municipio de San Marcos Guerrero. Mucho nos complace tener entre nosotros el ciudadano Luis Santiago Morales, comisario del municipal de esta comunidad. Agradecemos la presencia del licenciado Salvador Medina Moso, presidente del Comité de Padres de Familia de esta instalación. Nos acompaña el ciudadano José Sandoval Carvajal, presidente del Comité Sembrando Vida. Tenemos la grata presencia del profesor Ramiro Valente Álvarez, supervisor de la zona escolar 53A de la telesecundaria San Marcos Guerrero. Se encuentra con nosotros el profesor Coagustino García Amigón, director de la escuela telesecundaria Miguel Hidalgo y Cosilla, de la comunidad Tamarindo, municipio de San Marcos Guerrero. Nos honra con su distinguida presencia la profesora Andalilia Guerrero García, directora de la primaria Don Vicente Guerrero de esta localidad. Mucho nos complace tener entre nosotros a la profesora Diana Cortés Cerdán, quien nos hizo el alto honor de hacer la madrina de esta generación geoligreza. Agradecemos la presencia de la maestra Adilene Cruz Altamirano, profesora de la Escuela Técnica Secundaria 93 de Tres Palos Guerrero. Contamos con asistencia del profesor Jesús Manuel Pérez Radilla, maestro de la escuela telesecundaria Emergildo Galeano de la comunidad de San Marcos, de San José, Guatemala. Y no podía faltar nuestra querida y apreciada directora, la profesora Magali Justo Ramírez, quien a continuación nos dará a conocer el informe de labores correspondiente a este ciclo escolar 2023-2024. Muy buenos días, jóvenes alumnos, padres de familia, padrinos, y autoridades educativas y municipales que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a esta ceremonia de clausura. El personal docente de esta escuela nos sentimos muy honrados por contar con su grata presencia. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir dar el informe de labores solo de las actividades más relevantes desarrolladas en este ciclo escolar 2023-2024. Aparte de las actividades diarias que desarrollamos al interior de las aulas y la realización de los consejos técnicos escolares cada fin de mes, les informo que también se llevó a cabo en el mes de octubre el concurso interno de escuela sobre conocimientos básicos del estado de Guerrero, con la presencia de los padres de familia, para conmemorar la erección del estado de Guerrero. Para celebrar el Día de Muertos, el 2 de noviembre, los alumnos participaron en la elaboración de altares y se premió al mejor distraz de Catrina. Se llevaron a cabo actividades alusivas para conmemorar fechas importantes como el Día de la Independencia de México y la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo la preposada con los alumnos en el mes de diciembre, además del concurso de piñatas con material reciclado. Se llevó a cabo la partida de rosca en el mes de enero. Se sumentó la convivencia con evento deportivo interno de escuela para celebrar el 14 de febrero. En coordinación con los integrantes del programa Sembrando Vida, celebramos el Día de las Madres para todas las mamás de esta comunidad. En el mes de junio, participamos en el concurso interno de zona en el Parlamento Estudiantil, los jóvenes y la cultura de la legalidad, con la alumna del primer grado, Arlet Medina Sandoval, donde obtuvimos el primer lugar y pasamos a la fase regional. Para quien pido un fuerte aplauso. El pasado 3 de julio, participamos en el evento virtual de robótica, con la presentación del proyecto titulado Un Hobby por Descubrir. Siendo parte de este gran equipo participante, los siguientes alumnos, a los cuales pido pasen a la mesa del presidium, por un merecido reconocimiento. formando parte, el alumno Carlos Josué Sequeira Valdivia, que se escuchan los aplausos para este equipo, que formó parte del equipo de robótica que representó a nuestra escuela. Tenemos al alumno Kevin García Olmedo. Un fuerte aplauso para el alumno que tiene. Carlos, mira. Otro alumno de tercer grado es el alumno Luis Ángel Morán Lozano, que también formó parte de este equipo de robótica que representó a nuestra institución. Gracias. 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 Te hablan. Te hablan, te hablan. A ver... A ver chicos, los vamos a mencionar nuevamente y les pedimos de favor, se pongan aquí al frente para que se aprecie el equipo representativo de nuestra institución en el evento reciente que tuvimos al alumno Carlos José Queira Valdivia pase por favor mira listo a ver espérame tenemos al alumno Kevin García Olmedo un merecido aplauso para estos chicos que hicieron su mayor esfuerzo con una participación muy buena en el evento remoto al alumno Luis Ángel Morán Lozano ya recibió Luis Ángel tenemos en segundo grado a la alumna Rosa Isela Medina Graciano un fuerte aplauso para esta alumna al alumno Carlos Daniel García Melchor mira foto gracias a los alumnos de primer grado tenemos a Mariano Carrillo Santiago un fuerte aplauso para el alumno Mariano y a la alumna foto foto gracias foto Mariano gracias también le vamos a otorgar un merecido reconocimiento a nuestra profesora a la maestra Patsillo Chabela Aguilar Chopin ya que ella fue la maestra encargada de asesorar de coordinar los trabajos en el área y con el super un fuerte aplauso para ella mira bueno apreciado que ha mirado derecho está el equipo que representó a nuestra institución educativa en días pasados gracias gracias felicidad gracias el super gracias gracias Por ahí les voy a tomar la foto El maestro Faustino La foto del recuerdo Ahí les va muchachos Listo, gracias A ustedes Muy bien chicos, muchas felicidades Durante este ciclo escolar La escuela es nuestra El primero se ejerció de la siguiente manera Se concluyó con la obra de los baños Que en el ciclo escolar 2021-2022 Inició el comité de ese periodo Se rehabilitó el portón de la entrada Y se compró el material para la realización de la fosa Se compraron cuatro puertas para los nuevos baños Se terminó el trabajo de plomería Y se compró cable suficiente para instalar la luz Eléctrica tanto para los baños Como para la nueva bajada que alimenta los sangres acondicionados Además, se pintaron los baños Y la escuela en general Se hizo la placa con el mural Para identificar el nombre de nuestra escuela Así como el logo del sistema educativo Y el programa La escuela es nuestra Se construyeron dos barras con los setas y asientos Para que los alumnos almuercen más cómodos También se echó el piso rústico en el comedor Se construyó una pila de agua Para garantizar el funcionamiento de los baños Se solicitó el apoyo del comisario Y del comité del agua potable Para una nueva toma de agua Se compró manguera y accesorios necesarios Así como una bomba eléctrica de agua Todo esto se hizo con la cantidad de 200 mil pesos Ejercido por el comité encabezado por el señor Luis Santiago Morales Como secretario La maestra Paxi Ochabel Aguilar Chopin Y teniendo la responsabilidad de tesorera La señora Vianney Barrios Asimismo, agradezco a los demás integrantes Por su destacada labor en estos trabajos Ahora, con este último recurso Con la misma cantidad de 200 mil Se ha presupuestado la construcción del techado De nuestra plaza cívica Que como podemos ver Está en proceso Agradeciendo nuevamente Al actual comité Encabezado por el licenciado Salvador Medina Moso Como presidente Acompañado como secretaria La maestra Mayra Augusto Chopin Así como la señora Doris Hernández Valdivia Quien tiene el cargo de tesorera Mi reconocimiento a ustedes Y a los demás integrantes de este comité Les agradezco La confianza que han depositado en nosotros Sobre todo en la orientación Para hacer rendir el recurso económico Que nos ha llegado Agradecemos a la comunidad de aprendizaje Campesina Del programa Sembrando Vida Por la interacción que han permitido Al invitarnos en varias ocasiones Para que nuestros alumnos Fortalezcan sus habilidades en actividades Como elaboración de composta tradicional Taller de productos procesados Campañas de limpieza Reforestación Y reparación del cerco de la escuela Muchas gracias Al programa Sembrando Vida Nos acompaña el profesor Javier Mares Román Quien viene en representación del jefe regional De la subcoordinación de servicios regionales De la costa chica Agradecemos a la comunidad de aprendizaje Lo que dejamos en la vida es vencer No habrá obstáculo alguno Que logre disuadirnos de llegar a ella Jóvenes que hoy egresan Sigan adelante Tienen sus mentes de amor De respeto Honestidad Trabajo Y estudio Valores que les abrirán las puertas del éxito Supérense No se dejen vencer No se queden en el camino Recuerden siempre los consejos De sus maestros Y de sus padres Que han estado siempre apoyándolo Sin importar los sacrificios Que con mucho amor y dedicación Les han brindado Es momento de que la generación 2021-2024 Haga su presentación ante nosotros Que se escuchen los aplausos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 porque dedicaron tiempo, estuvieron al pendiente de sus tareas y ahí está el reconocimiento. En primer lugar está el alumno Mariano Carrillo Sateado. Arlet. Gracias. En segundo grado tenemos al tercer lugar lo ocupa el alumno Carlos Daniel Gatica Melchor. Un fuerte aplauso para él. En segundo lugar quedó la alumna Rosa Isela Medina Graciano. Gracias, felicidades. Un fuerte aplauso para él. Mira, Carlos. Y el primer lugar, en segundo grado, está el alumno Luis Manuel Guzmán Fernández. Rosa. En tercer grado tenemos el tercer lugar, lo ocupó la alumna Danae Sequeira Flores. Un fuerte aplauso para esta chica. En segundo lugar tenemos al alumno Carlos Sequeira Valdivia. Gracias. Y en primer lugar está la alumna Kaylee Cristal Cándido Castro. Un fuerte aplauso para estos jóvenes por su destacada participación, por el esfuerzo durante todo este ciclo escolar 2023-2024. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? La alumna, el denominio del zapateado. Es una reverencia a un lazo que Veracur tiene con los sobrenaturales. Váiles veracucanas por los alumnos de primer grado. Que se escuchen los aplausos. Gracias. 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 Diana Cortés Cerdá, madrina de esta generación 2021-2024, para dirigirles un mensaje a los estudiantes que hoy eres. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimadas personalidades del presidio, padres de familia, padrinos de los hoy egresados, maestra Magali, directora de esta honorable institución, maestras Pazzi y Mayra, compañeras de la zona donde trabajamos, y sobre todo, alumnos que hoy se gradúan de esta escuela telesecundaria Sentimientos de la Nación. Es para mí un gran honor estar con todos ustedes el día de hoy, en este día tan especial, y me complace gratamente compartir estas palabras con cariño, pero sobre todo con la experiencia que nos da la vida misma a mis ahora hijados. De entre todas las cosas buenas que tiene la vida, hoy nos toca el privilegio de presenciarlo y cómo se abre uno nuevo. Quiero felicitar a los jóvenes porque han logrado subir un escalón más de su vida, un escalón que forja el carácter y siembra la sabiduría. Felicidades a ustedes, pero también felicidades a esas personas que estuvieron atrás de ustedes, esas personas que firmaban las tareas, aquellas que se desvelaban con ustedes por llevar el trabajo bien hecho a la escuela, los padres y familiares quienes siempre los han apoyado. Felicidades a ustedes porque sus graduados el día de hoy han logrado superar este importante perdaño en la pirámide de la vida. Hay hijados que el día de hoy terminan la escuela telesecundaria. Recuerden siempre que tienen una gran responsabilidad consigo mismos y con sus padres de superarse todos los días cada vez más. Luchen por llegar a sus metas. Lleguen siempre porque la única manera de conseguir lo que nosotros soñamos es preparándolos todos los días porque no sabemos qué oportunidad se nos va a presentar ni cuándo. Oportunidades de éxito hay para aquellos que se preparan continuamente, sin importar la edad, porque nunca, nunca se termina de aprender. Quiero terminar este discurso con un proverbio maori que dice Ponte de frente al sol y las sombras siempre quedarán detrás de ti. Es así como ustedes quisieran que siempre estuvieran de frente al sol para que todo lo bueno venga para ustedes por delante y todo lo negativo y lo malo se quede detrás. Muchas felicidades chicos. Enhorabuena. Gracias. El que siembra levanta su cosecha. Sus padres han sembrado en ustedes una semilla de ilusión. Hoy están cosechando una bella esperanza de verlos realizados como jóvenes de bien. Ustedes compañeros alumnos que hoy egresan sembraron empeño y desechan un certificado de estudio. A continuación tenemos el último pase de list y con ello la entrega simbólica de documentos a alumnos que hoy egresan y que estuvieron a cargo de la profesora Patsy Yochabela Aguilar Chopin. Autoridades presentes, profesores, queridos alumnos, este momento marca el cierre de una importante etapa en la cual cada uno de ustedes vivieron muchos cambios, adolescencia, cambios y transformaciones propias de la juventud. Por lo que nos llevo tiempo conocernos. Pasamos por malos momentos que con esfuerzo logramos superar. Pero también disfruté de su entusiasmo y su alegría. Vivimos situaciones alegres, difíciles y otras no tanto. Pero en estas siempre tuvimos el ánimo, el sentimiento y el deseo de que fueran los mejores. Estoy segura de que guardan hermosos recuerdos de su enseñanza básica en este establecimiento. Recuerdos de momentos de encuentro y de desencuentro, de ánimo y de esperanza, de alegría y de tristeza, de satisfacción y de frustración. Sé que todo no ha sido fácil, pero también han vivido momentos de crecimiento y eso me lo han demostrado durante este año que hemos permanecido juntos con su gran energía y potencialidad. Las que vienen causadas contribuirán en la formación de seres capaces de desenvolverse en este mundo. Cada día se requiere de mayor esfuerzo y de las mejores intenciones para lograr sus metas. Llega el momento de la despedida, de nuestra separación, pero antes quiero entregarles mis últimos consejos como su profesora. Sigan todos siendo los jóvenes buenos, agradables, alegres y afectuosos de siempre. Como tantas veces le he insistido. Vivan y convivan en el respeto. Y por último, no pierdan de vista sus metas. No se impacienten, siempre hay tiempo. Les deseo a todos ustedes y de todo corazón toda la suerte y el éxito del mundo. Último pase de lista. Gracias. 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 A continuación, tenemos la participación del profesor Ramiro Valente Álvarez, supervisor de la zona escolar 53A, a la cual pertenecemos, quien nos dará por clausurado los trabajos realizados durante este ciclo escolar 2023-2024. Gracias. 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 don José Sandoval presidente de la CAC campesina de esta localidad a mi amigo y compañero Jesús Pérez Radilla su esposa la maestra Adi y quiero distinguir la presencia también de la madrina para quien pido un fuerte aplauso la maestra Diana Cortés Ardán mi compañerita Marisol bienvenida distinguir la presencia también de mi amigo Francisco Mendoza director de obra pública en San Marcos Guerrero gracias por acompañarnos la presencia de nuestro amigo compañero Salvador Medina Mosso quien también es presidente del comité de padres de familia bienvenidos la maestra Ana Lilia directora de la escuela primaria de esta localidad maestra bienvenida la maestra Magali que es nuestra directora y desde luego nuestro amigo el maestro Fabián Mares quien viene en representación de la jefatura regional de los servicios educativos en Costa Chica cada uno de ustedes que vinieron a engalanar y ser testigos de esta ceremonia sean bienvenidos de verdad nos da mucho gusto que ustedes con su presencia muestren cuán importante es la educación de los jóvenes la educación que se lleva a cabo en los pueblos aquí en esta telesecundaria Sentimientos de la Nación cuando daba su informe la maestra Magali me hizo recordar y hoy que tengo la oportunidad de estar de estar compartiendo la mesa con mi compañero y amigo el maestro Salvador Medina Mozo recordé y creo que aquí hay algunos alumnos quienes fueron parte de esa generación por allá en el año 2005 cuando se oficializa nuestra escuela telesecundaria porque unos años esta escuela trabajó como módulo y recordé como empezamos por aquí decía hay algunos algunos egresados que fueron testigos de esto y aquí no había pues nada y hicimos una galerita con lámina de cartón que empezamos en la comisaría y de ahí pusimos unos horcones acá y esa galera que teníamos en la comisaría nos las trajimos le dijimos en aquel año que íbamos a aplicar la operación hormiga porque éramos como unos 30 chamacos más los maestros y todos encima con los pedazos de casita que traíamos para acá para ya ubicarnos en nuestra en nuestro espacio y le tocó ese momento a nuestro amigo Salvador Medina Mosso quien era maestro municipal y pasó el tiempo y bueno nuestro amigo toma otro trabajo se va a contar billetes por allá a recaudación y nos deja pero pero de verdad es un gusto que hoy como padre de familia y hoy como iniciador de este proyecto que ha evolucionado tanto y yo siento que como pueblo pues han sido testigos de que poco a poco con lo poquito que ha venido llegando por parte de los programas compensatorios por parte de de los gobiernos que hemos tenido de poquito en poquito hemos ido avanzando y les decía lo recordé porque la maestra Magali hacía la mencionaba de la aplicación de los recursos que ya llevamos tres etapas y en la primera etapa se hizo lo que es el el baño segunda etapa y se hace lo que ya mencionó y la tercera etapa viene lo que es el el techado de la de la plaza cívica y lo quise mencionar porque pues también me llena de orgullo porque ustedes saben recuerdan que aquí empezamos y empezamos sin nada y poco a poco hemos ido evolucionando hemos ido mejorando y esto pues también gracias a cada uno de los padres de familia que ha estado aquí con nosotros que ha tenido esa confianza de dejar sus hijos en manos de nuestros maestros en manos de nosotros y pues hoy somos testigos de la entrega de una generación más que esta escuela telesecundaria sentimientos de la nación manda a esta sociedad de las de las lajas al municipio de Copala a nuestro estado de Guerrero y a nuestra nación jóvenes alumnos que hoy egresan el mensaje de su madrina el mensaje de su maestra palabras muy bien acertadas y el consejo no está de más sé que son personas buenas los conozco a cada uno de ustedes y siempre la invitación es pues a que sigan preparándose y quienes decidan ya no pues esforzarse por ser personas personas dignas personas honorables trabajadores honrados y ahí está la invitación a que sigan luchando y alcanzar un mejor nivel de vida para cada uno de ustedes a los padres de familia igual la invitación es para que sigan apoyando a sus hijos sabemos de lo difícil que es mantener a un estudiante tener un hijo en la escuela pero bueno es un sacrificio es un sobresfuerzo y que primeramente Dios después verá los frutos y se habrán de sentir muy orgullosos a los padrinos también los felicitamos por acompañar a sus aijados y estoy seguro que también el consejo va por ahí de que sigamos echándole ganas y que estos jóvenes se conviertan en buenos ciudadanos y que sigan a su gente que sigan a su país vamos a hacer el acto de clausura tantito que me estaba pasando algo me estoy tardando mucho de por si aquí me gusta hablar me gusta hablar mucho con ustedes quiero reconocer también el esfuerzo que hacen día a día nuestras maestras aquí en estas aulas les reconozco públicamente su profesionalismo su entrega su dedicación pues es aquí donde pasan la mayor parte más o menos del tiempo de su vida y pues los resultados aquí están los han visto con los alumnos egresados y hoy en esta presentación igual me reforzan la memoria de sus alcances sus habilidades profesionales muchas felicidades maestra Magali maestra Pazzi maestra Mayra mi reconocimiento y ahora sí les pido de favor se pongan de aquí a nombre de la Secretaría de Educación Guerrero a nombre de los servicios educativos en la región Costa Chica y a nombre de esta institución siendo las 10 con 50 minutos declaro formalmente clausurado el ejercicio escolar 2023 2024 muchas gracias y que tengan bonito día felicidades a todos gracias enhorabuena compañeros ¡Felicidades, padres de Padre! Padrinos pueden pasar a felicitar a sus aijados Conozcanla ¡Denle un abrazo!